hola amigos que tal yo soy Rafa y esto es la cocina de Rafa y hoy te voy a enseñar una compra que he hecho van a ver en total he gastado 34 euros con 90 y he comprado 5 kilos de carne de ternera para empezar 4 hamburguesas de 250 gramos carne para estofado un kilo un kilo ah no perdón esto es bistec estas son bistecs un kilo esta es la carne para estofado carne para estofado otro kilo un kilo de tiras de asado y un kilo de carne picada 1, 2, 3, 4, 5 kilos de carne de ternera obviamente solamente el kilo de este bistec en cualquier superficie de estas de supermercados costaría una barbaridad y bueno quería enseñarles cómo me organizo yo para poder tener alimentos en casa de aquí pues sacar medio kilo de cada lado para poder tenerlo listo para unos espaguetis para qué sé yo para hacer albóndigas no lo sé ya veremos también lo mismo estas tiras pues las puedo cortar puedo dividirlas en pequeñas piezas y así tener para hacer una sopa de habas por ejemplo o para hacer un arroz en fin hay muchísimas cosas que puedo hacer con ello y obviamente la carne de bistec pues que de estofado perdón no hace falta decir para qué va a ser hecha o para que va a ser usada así que si les gusta esta idea el lugar y viven aquí en barcelona obviamente el lugar está cerca de aquí de mi casa y te puedo dejar la en la descripción del vídeo la dirección para que vayáis ahí a comprar vale la pena está muy bien de precio hay muchas otras ofertas que pueden 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 comprar no solamente está aquí yo porque soy amante a la ternera pero hay infinidad de cosas también hay cordero hay pollo en fin hay muchas cosas que podrían podrían satisfacer vuestros paladares bueno amigos me voy a quedar aquí organizando esta carne y bueno si te gustó el vídeo y me quieres apoyar deja ese dedito para arriba que para mí es muy muy valioso y para ti es completamente gratis fuerte abrazo y nos vemos en la próxima con una receta que va a estar buenísima no se la pueden perder